Gracias, Cecilia. Siempre vengo con la preocupación. Vamos a estar en esta sala, quien tenga bien aguantar hasta el final, una hora. Una hora, si hay preguntas, pues un poquito más. Han hecho ustedes un esfuerzo para venir hasta aquí, después de un día de trabajo. Ya les puede merecer la pena el haber venido. Y ya no tanto por mí lo quisiera así, sino también por la universidad, ya que hacen este esfuerzo ustedes. Y la universidad, pues por lo menos que digan, bueno, oye, mereció la pena invertir esa hora de nuestra vida, que no es cualquier cosa. Así que con esta seriedad voy a empezar, después de este agradecimiento, por contarle dos anécdotas. Y vamos a empezar de un modo, pues algo inusual, una conferencia. Ustedes esperan una conferencia de un tipo y yo voy a ir por otro lado. Pero una vez estaba Sherlock Holmes y Watson juntos en una expedición de investigación de un asesinato. Y en mitad de noche despierta Sherlock Holmes a Watson y dice, Watson, despierta. Dime, dime, vamos a ver, ¿qué deduces, qué induces a partir de lo que estás viendo? Bueno, pues vamos a ver, la osa mayor y la osa menor ya están en la línea del horizonte, lo que probablemente sean las 5 de la mañana. Muy bien, ¿qué más? Bueno, la temperatura, bueno, en esa posición es típica del solsticio de verano. Por tanto, esto estamos llegando al verano, por tanto, posiblemente, dada la temperatura que hay de unos 18 grados, estamos en una zona continental. Muy bien, muy bien, ¿qué más puedes inducir a partir de lo que ves? Bueno, pues también que estamos en un contexto de bosque continental, básicamente de hallas y de robles, con lo cual probablemente estemos en la zona norte, pues, europea. ¿Y qué más? No sé, ¿qué más puedo inducir? Pues que nos han robado la tienda de campaña. Bien, otra anécdota en la misma línea. Una vez, saben ustedes que Galicia, de donde vengo, hace frontera con Portugal. Y mucha gente, incluido al parecer un bisabuelo mío, pues hacían contrabando entre España y Portugal. Cien mil cosas, tabaco, bueno. Bien, pues en aquella época, siglo XIX, a lo mejor era un antepasado mío, ¿cómo ha mejorado la familia? Bien, pues, había un hombre que además le llamaban, como mi bisabuelo, el contrabandista, que todas las semanas, o incluso a veces todos los días, pasaba de un lado al otro de la frontera. Le llamaban manoliño o contrabandista. Con lo cual, el cacheo que le hacían en la frontera española y frontera portuguesa era espectacular. Pero no le encontraban nada. Él iba con su burrito, las alforjas, se las revisaban de arriba abajo, pase usted para allá. A la vuelta, su burrito, las alforjas, nada, una mantita, la comidita, el bocadillo, el queso, venga usted ahora. Bueno, y sabían que era contrabandista. Es más, cada vez era notorio que le iba mejor. Se construyó una casa espectacular en la zona de Orense, otra espectacular en la zona de Chávez, de Portugal. Bueno, total, que nunca le encontraron nada. Pasaron los años, ya se jubilaron los gendarmes portugueses, los policías españoles, y él también se jubiló. Y un día se encontraron en la frontera. Oye, Manolinho, ven para acá, hombre, ahora ya pasó todo, ven, vas tú, un vasito de vino. Oye, oye, ahora ya en confianza, ya no tiene efectos ninguno, ya ha prescrito todo. Nunca te encontramos nada, pero sabíamos seguro que estabas haciendo contrabando. ¿De qué era? Y dijo él, de burros. Lo evidente, no lo veían, lo evidente. De eso vamos a hablar hoy. Pero antes me van a permitir empezar de una manera un poco alternativa. Vamos a ver. Esto no sé si podrá salir bien aquí, porque no he previsto cómo se podía hacer. Pero voy a intentarlo. Yo estudié filosofía, estudié también psicología, y en psicología sabemos que el comportamiento humano se manifiesta a través del lenguaje no verbal. De modo que hay una experiencia, la famosa máquina de la verdad, no es nada de ciencia ficción, está basado en principios absolutamente reales. Uno de los cuales lo voy a poner en práctica ahora, con alguno de ustedes. Me gustaría que la cosa se viese lo máximo posible. Lo que pasa es que los de atrás están muy atrás, no sé si lo van a ver. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a pedir, bueno, voy a bajar, como tengo el pingarillo este. En psicología y en parapsicología después, ahora les explicaré la historia, se emplean unas cartas que nada tienen que ver con las cartas de jugar a las cartas, que son, hoy se llaman las cartas ESP, que son estas. Son imágenes sencillas. ¿La ven desde atrás? Cecilia, ¿tú lo ves esto? Bien. Es un círculo, un cuadrado, bueno, círculo cuadrado, una cruz, son muy sencillas. Una estrella y unas ondas, y unas ondas. Las demás son repeticiones de estas. Bien, pues son, van de cinco, son cinco tipos. Y con estas cartas se hicieron las primeras pruebas para la detección de cuándo se hacía una mentira. Por cierto, se lo voy a contar cómo se hace, porque con los hijos puede ser muy práctico, ¿no? Aunque las madres lo intuyen, me estás mintiendo, ¿cómo lo sabes? Una madre es una madre, ¿no? A lo mejor tiene una información privilegiada por atrás. Pero sí que hay signos de lenguaje no verbal, y es lo que voy a poner ahora en marcha. Espero que me, ¿se oye más o menos? ¿Me escuchan? Sí. Vamos a ver, tengo que escoger a una persona cualquiera. Me voy atrás, no lo van a ver aquí. Vamos a ver. Me vales. Bueno, barajéame, por favor, la carta. Barajéalas, o sea, mézcalas como quieras. Y ahora, elige la que quieras. Yo voy a ir pasando, vamos a ver. Cuando tú me digas, paro. Esta, perfecto. Esta. Ahora, yo no la voy a ver. He elegido una persona sin gafas. Porque si pone gafas, por reflejo puedo ver cuál que carta es. Pero, y aquí tampoco voy a mirar. Y tampoco me mires mucho. Pero la carta que has elegido es esta. Bien. Yo ahora te voy a hacer cinco preguntas. Son cinco tipos de cartas. Me tienes que contestar a cada una. Si yo te digo, ¿ese es un círculo? Y dices, no es un círculo, mirando hacia mí. ¿La veis todos o la que es? Vamos a ver. ¿Es un círculo? No. Dime, no es un círculo. No es un círculo. ¿Es un cuadrado? No es un cuadrado. ¿Es una cruz? No es un cuadrado. ¿Son las ondas? No. No, me tienes que decir no a todo. ¡Qué buena es! ¡Qué sincera! Es incapaz de mentir. Esto, bueno, bueno, qué joya de persona. Otra vez, vamos a repetir. Se trata de decir siempre, no es. Con lo cual, de cinco veces, una es la mentira. ¿Os dais cuenta de esto? Sí, sí. O sea, si es la cruz, me dices, no es la cruz. Pero con la misma firmeza que me dices, no es la onda, no es... Bien, tú cuando digas, esta, solo la puedes mirar tú. ¿Es un círculo? Bueno, perdón, ¿la veis todos? ¿Es un círculo? No es un círculo. ¿Son unas ondas? No son unas ondas. ¿Es una cruz? No es una cruz. ¿Es un cuadrado? No es un cuadrado. ¿Es una estrella? No es una estrella. Claramente es una cruz. Bien. Porque... El lenguaje no es verbal. Vamos a hacerlo otra vez. Elígeme la que quieras. Te prometo que no he cambiado de cara, o yo no lo he creído, ¿eh? Dime, coge una que quieras. La que tú quieras. Esta, bien. ¿La veis todos, sea la que sea? Respóndeme, ¿cómo te llamas? Concha. Respóndeme con toda seriedad, bueno, sonriendo como quieras. No te voy a condicionar. ¿Es un círculo? ¿Son ondas? ¿Es una cruz? ¿Es un cuadrado? ¿Es una estrella? ¿Es otra vez una cruz? ¿Puede haber sido chiripa? Bien, bien, hay que comprobarlo. No, tiene los ojos verdes, ¿no? Verdes. Con lo cual, ahora explicaré eso, también es importante para mí. Por último, cógeme otra que quieras. La que tú quieras. Barajas, no, sí, sí, no, no. Incluso miras tú por otro lado y coge la que tú quieras. ¿Esta? Esta. Esta es la que estaba arriba. ¿La veis todos? No sé, bien. ¿Es una cruz? No, es una cruz. ¿Son ondas? No, son ondas. ¿Es un cuadrado? No, son ondas. ¿Es una estrella? No, son una estrella. ¿Es un círculo? No, son las ondas. Luego son las ondas. Bien. Ahora vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de otra manera ahora. Con usted. Sí. Y ya verá por qué. Voy a pasar aquí, sí. Perdón. Por molestarnos, son más que nada. Bueno, gracias. Así me veis todos. Vamos a ver. Usted tiene los ojos de color miel. Miel. Tampoco va a ser complicado. Elíjame usted la que quiera. Incluso viendo, sabiendo que usted mira, yo no miro. Tampoco tiene gafas. ¿Usted cómo se llama? Maite. Maite tampoco tiene gafas. Barajé, mire una que le gusta. Y, bien. Entonces, es esta que vamos a enseñar a todos. Bien. Lo mismo que ella. Lo mismo que Concha. Diga lo que diga es no. Aunque una vez va a ser una mentira. ¿Es un cuadrado? No es un cuadrado. ¿Es una cruz? ¿Es un círculo? ¿Son unas ondas? ¿Es una estrella? No es una estrella. Luego, claramente, es una cruz. Bien. Vamos a cambiar de persona. Porque perfectamente pueden estar compinchadas conmigo. Como todos imagináis. Porque algún truco tiene que haber. Pues no. Voy a salir otra vez. Perdonadme. Bueno, gracias. Inmaculada. Ojos marrones. Bien. Elíjeme la carta que quieras. Barajas y elijes una que tú quieras y ya te la, y me la das y ya la empezamos a, esta. Dime, ¿es una cruz? No es una cruz. ¿Es un... ¿Una estrella? No es una cruz. ¿Son ondas? No son ondas. ¿Es un cuadrado? No es un cuadrado. ¿Son ondas? No son ondas. ¿Es un círculo? No es un círculo. Pues ahora me cuesta mucho más decir. No. Pero ahora me lo ha puesto mucho más difícil. Es un cuadrado. Pero me ha... Pero me ha costado mucho más saberlo. Y ahora voy a explicar qué he hecho. Con ella, con Inmaculada, he titubeado. Porque cuando los ojos son claros, la cosa está muy clara. Hay varios signos de lenguaje no verbal en el rostro cuando mentimos. Pero uno de ellos, el más claro, es la didateación de las pupilas. Un poquito que no puedes controlarlo porque es un reflejo. Es como te pegan aquí, pling, haces así. Oye, yo no quería, pero lo has hecho. Bien. Y además, algún otro gesto. Mínimo. Mínimo. Claro, que tengo que hacer todas las preguntas para ver cuál ha sido distinta y las tengo que comparar. Hay que tener un poco de... Pero el problema es que con ese sistema que es de psicología pura y dura y de haberlo hecho muchas veces, ¿me escucháis todos bien? Puede fallar. Puede fallar. ¿Por qué? Porque si la persona tiene los ojos oscuros, ya lo de la pupila no lo veo. En tu caso, Inma, has cambiado la expresión cuando ha sido el cuadrado, claramente, respecto a las demás. Has hecho un gesto, hay que me pilla. Ahí está. Es como cuando un profesor dice, a ver, ¿quién ha copiado? Y el que ha copiado está así. Ese es. Pero, si sigo con personas que tienen los ojos oscuros, puedo fallar y yo no quiero fallar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de sistema. Vamos a hacer otro sistema. Que va a ser el siguiente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Cada una de estas personas van a coger una carta, a agarrar una carta. La van a enseñar a todos. O sea, cada uno, la podéis coger así, la que os guste más. La vais a enseñar a todos. Y la vais a dejar simplemente en vuestra palma. Así, para que yo después pueda voltearla y comprobar. O sea, en la palma de la mano. O sea, primero hacéis así. Escogéis una. La enseñáis de aquí para allá, no para mí. Y después en la palma. Y os quedáis así, en la palma. Y la última persona me entrega el taco. Y lo que tenéis que hacer todos es pensar en esa carta. Hay que procurar memorizarla. Si hace falta repasar al final, repasamos. O lo hacemos de tres en tres. Bueno, pues hacemos eso. Cada uno os coge una. Y cuando estéis me aviséis. Me voy aquí a repasar el asunto. Cada uno coge una. Y pasa el taco. Y la enseña hacia atrás. Que la vea todo el mundo. Bueno, ya está la cosa. Cada uno coge una. La enseña a todos. Para que todos la puedan memorizar. La bajáis. Y la dejáis en la palma de la mano. ¿Ya está? ¿Todos? ¿Me puedo volver? Bien. El taco se ha quedado allí. Bien. Pues entonces retiro el taco. Y entonces tenéis que pensar. Primero, en esta carta que todo el mundo ha visto. Pensad en ella. Pensad, por favor. El círculo. Vamos a ver. Bien. Una. Pensad en esta. Rápido. Las ondas. Bien. Pensad en esta. ¿Os acordáis de esta? Aunque no os acordéis, el inconsciente se ha quedado. O sea, esto claramente es una cruz. Bien. ¿Os acordáis de esta? Las ondas. ¿Hace falta repasar estas de aquí? ¿No hace falta repasarlas? Pensad en esta. Ok. Un círculo. Bien. Pensad en estas. Unas ondas. Bien. Y finalmente. ¿Sois marido y mujer? Ondas también. Muy bien. Así, en sintonía. Bien. Evidentemente, emplea otro método. Mucho más complejo. Mucho más complejo. Ya no es el de lectura del lenguaje no verbal. Que eso es, con ensayo, es muy sencillo. Hay que ensayar. Eso sí. Hay que tener práctica. Este es más colindante con la parapsicología. Bien. ¿A dónde? Vamos a ver, perdón. La charla no era para padres de cambios de comportamiento. Por favor, ¿cuándo va a arrancar usted? En este momento. Vamos a ver. ¿Por qué he hecho esto? Porque si de la primera manera que al principio daba resultado, al llegar a Inmaculada, me podía dejar de dar resultado. Y sin duda, con otra persona me dejaría de dar resultado. Tengo que cambiar. Si ya algo no me resulta, tengo que cambiar de sistema. Primer principio. Si algo no me resulta, tengo que cambiar. Se ha de cambiar el sistema. Segundo. Segundo principio fundamental. Si algo ha de cambiar, el que ha de cambiar soy yo. No vosotros. O no ustedes. Porque no está en mi mano que ustedes cambien. Pero sí está en mi mano cambiar mi forma de actuar o mi método. Tercero. Tengo que hacerlo siempre en clave positiva. Es decir, no me ha salido, vaya por Dios, pues a ver ahora. No, no, no. Qué bien. Vamos a hacerlo más complejosa. Salgo adelante por, salgo hacia adelante, pero siempre en clave positiva. Y por último, hacia adelante y por elevación. Estos son los cuatro principios de los que voy a hablar hoy. Y a concretarlo para el acompañamiento de hijos. Cuando haya algo que en casa vemos que hay que cambiar, un problema, ahora vamos a ver varios, ¿no? Vamos a aplicar esos cuatro principios. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Primero, habitualmente me enfado mucho con mis hijos porque no cambian. Es que por mucho que les digo, no ha cambiado nada. Pregunta. ¿Te ha dado buenos resultados? No, no ha cambiado nada. Bien. Entonces, habrá que aplicar cuatro principios. Habrá que cambiar. Segundo, el que tienes que cambiar eres tú, porque es lo que está en tu mano. Tercero, en clave, lo que está negativo a positivo. Ahora veremos en qué se concreta eso. Y por último, y por último, siempre hacia adelante y por elevación. Vamos a mejorar las cosas. O sea, si algo sale mal, perfecto, ya sé cómo no hacerlo. Vamos a mejorar. Acabo siempre discutiendo con mi hijo. Que si se ha puesto un piercing, que si llega tarde a casa, que si… Bueno, son discusiones habituales. Discutir me ha llevado muchas veces a buenos resultados con mi hijo. No, habrá que cambiar de estrategia. Otra cosa, repetirle mil veces aquello que quiero que haga. Haz la cama y ordena la habitación. Haz la cama, ordena la habitación. Haz la cama, ordena la habitación. ¿Lo ha conseguido? No. A lo mejor hay que cambiar. Otro, cuando de repente me pongo ya profundo, mira hijo, ya a mi edad tengo que decirte unas lecciones fundamentales. Estudiar es muy importante para la vida. Hay que abrirse camino. La competitividad es grandísima y las cosas están muy difíciles. Yo mismo me di cuenta de esto a tu edad y gracias a Dios cambié. Escuché a mi padre y por tanto en un mundo como este el ocioso no tiene cabida. Por tanto hijo, mi consejo ético es que comiences a partir. ¿El hijo ha cambiado? Tampoco. Otra cosa, estar todo el día atento a ver qué hace mal tu hijo. Otra vez, otra vez, mira, me ha puesto las zapatillas. No hacemos nada bueno del niño este o de la niña. O pensar en mi hijo como alguien problemático. Fíjate, mi niño ha suspendido otra vez. Tres, qué vergüenza, qué vergüenza. La primera vez que pasa en la familia. Cuatro suspensos. Darle vueltas. Pensar en mi hijo, en mi hija como alguien problemático. O bien, comentar con mi hijo mis preocupaciones constantes sobre él. Es que como sigas así hijos, que yo, de verdad, no te lo quiero decir más. Pero es que me estoy muy preocupado. Es que a lo mejor me está recordando a mí en la adolescencia. Y claro, es para preocuparse. Bien. O bien, papá y mamá. Papá dice sí, mamá dice no. Y aquello no cambia tampoco nada. Esas son algunas situaciones en las que nos vemos inmersas. Y vemos que las cosas no acaban de cambiar. Bien, pues entonces habrá que cambiar de estrategia. Imaginaos que un padre me viene al centro de acompañamiento muy preocupado porque su hijo, por ejemplo, es desordenadísimo. Es un desastre. ¿Y tú qué haces? Le arriño continuamente, se lo recuerdo continuamente. Y ha cambiado, tiene 22 años y sigue siendo desordenadísimo. Y ha ido a peor. Con lo cual, no te ha funcionado el sistema. Primer principio. Si no ha funcionado, hay que cambiarlo. Y segundo, el que ha de cambiar antes que tu hijo eres tú. ¿Cuál puede ser una buena estrategia? Cuando algún día, por casualidad, llega a casa y ponga los zapatos en su sitio, ese día alábaselo. Y los días que no lo haga, no le digas nada. Bueno, pero esto va a ir más lento. No, más lento de que tu sistema anterior, no. Porque llevas 22 años y no ha movido un dedo. Date un tiempo. Otra cosa. A veces, ya estoy tan caliente con mi hijo que ya le miro con mala cara. Es que, hola, ¿qué tal? Bien, bien, hijo. Ya, bien. ¿Qué tal? Ya viernes, ¿no? Ya pensando ya en salir, ¿no? Este fin de semana no se estudia, ¿no? Porque hijo, ¿qué pasa? Que estamos en vacaciones. No hay exámenes. Porque los primeros cuatrimestrales no han ido algunos muy bien, ¿verdad? No ha habido suelecentes todos. Bueno, ¿sabes que así no ha mejorado nunca? ¿Cómo tratarías, por ejemplo, un cambio? ¿Cuál sería? Estoy poniendo ejemplos. Ahora entraré en materia. ¿Cómo cambiaría si le tratases, si fuese tu sobrino o el hijo del mejor amigo? A lo mejor le tratarías un poquito de otra manera. A lo mejor con más, cierta más habilidad, dándole un poquito más de margen. Sugiriéndole que podría mejorar, pero con cariño, esperando que lo haga. No ha habido desesperado de él. Después también, si siempre estás con él o con ella de mal genio, eso ha cambiado las cosas cuando aquella madre que fue al piso de estudiante de su hijo, estudiaba en la universidad por ahí, y de repente descubre que en el piso de estudiante de su hijo, que teóricamente estaba solo, también estaba Laura, una chica guapísima, que miraba a su hijo con un embeleso, y su hijo a él, ¡ay, hola, mía, mamá, esta es Laura, mi compañera de piso! Y esa mamá, ya, compañera de piso. Y se dio un besito, ¡con qué compañera, eh! O sea, está ahí, como yo veo muy... Y dice el hijo, ¡mamá, si estás pensando que nos acostamos, estás muy equivocada! No es de eso nada. No lo dijo, yo no... Bien. Y entonces, la madre se fue. Y a la semana, le dice Laura, dice, oye, mira, no es por nada, pero pregunta a tu madre a ver qué ha pasado con el cucharón de plata que teníamos aquí, porque, claro, es muy valioso, es de mi familia, y desde que vino de tu madre, desapareció el cucharón, a ver si ella la ha visto, ¿qué pasó? Porque coincide más o menos en el tiempo. Dice, bueno, le voy a mandar un WhatsApp a mi madre. ¡Mamá, no te quiero decir que lo hayas cogido tú, pero el cucharón de plata desapareció el día que viniste, ¿sabes de él? Y le contesta a la madre con un WhatsApp. ¡Hijo, no quiero decir que tú te acuestes con Laura, pero habríais encontrado el cucharón si Laura hubiese dormido en su cama, porque lo dejé allí! Es decir, es una forma con humor de tratar algo sin armar el gran jaleo, que en cuyo caso el hijo se hubiese puesto a la defensiva. O, por ejemplo, cuando nunca estamos contentos con los resultados del hijo. Hay gente que no está contenta cuando baja del 9 o del 10. Otros no están contentos cuando hay un suspenso o dos. Imagínate un hijo que te diga con seis suspensos de 9. Si ya siempre le has reñido con los suspensos y se dices, oye hijo, qué bien, tres aprobados. Oye, qué maravilla. Vamos, ¿qué podrías hacer para una mejora o una más? A ver, ¿qué se podría hacer? Es un cambio de estrategia. Un cambio de estrategia. Bien, por tanto, pero quien ha de cambiar de estrategia para que cambie todo es quien está en mi mano, y quien está en mi mano soy yo. Y si dialogo con mi esposa, pues los dos. La panacea es los dos, si hay padre y madre. Lo primero, lo primero es, la primera estrategia es sin duda la de procurar la comunicación verbal y emocional directa con nuestros hijos, directa. A veces no nos enteramos, o sea, pero no sobre las cosas que más nos interesan, sino las que más les interesan a ellos. A veces nos faltan datos. Una vez, llamaron al timbre, estaba un joven hijo duchándose, y rápidamente se puso una toalla, y abrió la puerta, vio por la mirilla, y era la hija del vecino. Y entonces le abre, hola, Laura, ¿qué tal? También se llama Laura. Dice, bien, le ve la chica y dice, ¿te doy ahora mismo 800 euros? Si te tiras la toalla y te desnudas durante un minuto. El chaval se lo piensa y dice, joder, usted es la mía. Ras, tira la toalla, se queda allí en plan adonis, y al rato, al minuto, se pone la toalla. Dice, 800 euros. Gracias, gracias, qué maravilla. Y le dice, entra, y el padre que estaba dice, hijo, ¿quién era? Pues era la hija del vecino. Oye, ¿y te ha dicho algo de los 800 euros que me tiene que pagar hoy, de deuda? Por no haberse comunicado con el hijo. Hay que comunicarse, hay que comunicarse. Bien. Segundo, siempre, les he dicho, cambiar, cambiar yo, y en positivo. La clave es dejar la actitud de riña negativa, incluso de mirada negativa sobre mi hijo, para ver todo lo bueno que hay. Y cuando llegan unos padres desesperados con su hijo al centro de acompañamiento familiar, es que nuestro hijo se droga, toma fijo, hachís, toma porros, bebe muchísimo, llega tarde, es un desastre desordenado, y están 20 minutos contando lo desastre que es el hijo. Bueno, pues, si han estado 20 minutos, dicen, mira, llevan 20 minutos hablando de qué desastre es un hijo. Por favor, hábleme durante 20 minutos, por turnos, de las maravillas que es su hijo, de lo maravilloso que es su hijo. Cuéntenmelo. Porque de la mirada que tenga sobre mi hijo, por un efecto psicológico que se llama efecto pigmalión, según le miro, así le trato. Si le juzgo como desastre, tendrá a actuar como desastre. Porque es lo que espero de él. Si es un tipo fenomenal que a veces tiene un pequeño fallo o un mediano fallo, la postura es muy distinta. Entonces, mirarle como desde lo mejor que hay en él, decirle lo mejor que hay en él y promover lo mejor que hay en él. Es más, para desarraigar lo malo siempre hay que fortalecer lo bueno. Bien, otra cosa más es trabajar de modo especial con aquel miembro de mi familia, con uno, con el que tengo el mayor conflicto, con uno. Y, o sea, los cazadores nobeles, primero novatos, perdón, novatos, van a una bandada de pájaros y disparan para todos lados. Y no dan a ninguno. Aquí hay que centrar muy bien el tiro. Voy a centrarme en una cuestión, no llamemos problema, porque esto ya dramatiza las cosas. Llamémosle situación. Sí, pues mi hijo ha asesinado a 10 personas. Es una situación fastidiosa. Bien, situación. No es un problema. El problema lo aumento yo o a veces lo hago dándole categoría de problema. Entonces, trabajar sobre todo con una persona con la que está, si el mayor conflicto está con mi hijo mayor, me voy a centrar más en él, que es con el que menos tengo ganas a veces de estar. Y haciendo con él lo que no espera. De mí, ahora veremos esto. Bien, por tanto, siempre ven diciendo, diciendo lo bueno de él y hablando bien de él y de sus cosas. Hubo una fiesta de fin de curso de una universidad como esta, maravillosa, en la cual, pues, invitó a todos los padres, como vosotros, a la fiesta de graduación de sus hijos. Pero uno de los padres estaba con cara un poco descompuesta en la graduación. Y entonces, fíjense, la graduación de los hijos, es una ceremonia preciosa. Aquí es, bueno, se han estado, algunos de sus hijos, los míos, han estado aquí, pues, saben que la graduación es una ceremonia muy seria, muy, mucho calibre, muy brillante, ¿no? Pero había un padre que estaba serio, serio. Y entonces, otro papá, dice, oiga, ¿le ve usted muy serio? Nos hemos conocido, sí, 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 soy el padre de él, ¿le ve muy serio? Claro, ¿cómo voy a estar serio? Mira que hay mujeres bonitas aquí en la universidad y mi hijo ha tenido que juntarse con la más fea, bueno, yo no sé si es fea o ya es un batracio con alas, es la cosa más horrorosa. Y dice, ¿qué chica es esa? La de rojo, sí. Oiga, que es mi hija. Oiga, ay, perdone, no se ve que era su padre. No, no, soy su madre. Bueno, se la ha jugado con su hijo, se la ha jugado con su hijo. Aunque te traiga la más fea o el novio con el piercing, alábale el piercing. Joder, que piercing más bien puesto, en la nariz. Qué barbaridad. Sí, porque si le criticas eso, lo que vas es a poner distancia con él. Hay otra estrategia fundamental. ¿Es que no me puedo enfadar con mi hijo? Sí, pero solo en las cosas de mucho calibre. Lo vamos a ver enseguida. Lo fundamental es, me puedo enfadar, sí, cuando hay una cosa muy seria, pero siempre por cosas de mucho calibre. No me puedo enfadar porque mi hijo ha puesto la toalla fuera de sitio. De la misma manera que si hubiese asesinado a 10 personas. Bien. Estrategias para que mi hijo cambie, o mi hija. Primero, en el trato con ella, no tratarle como espera que le trate cuando viene ya a la defensiva. Papá, 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 feliz día del abuelo. Pues yo no tengo nietos. ¡Sorpresa! Hay dos opciones ante esta noticia. La primera, hija, es que es desastroso esto. La primera prueba que pasas en tu vida la del embarazo. Es que eres un desastre en todo. La crítica. Otra opción. Hija, qué alegría me das. Porque es una alegría ser abuelos. No sé vosotros, pero a mí me daría mucha ilusión. ¿No es el mejor modo de ser abuelos? Pues, vito a saber. Una vida siempre es maravillosa. Pero, ¿cómo reaccionamos? Ahí me puedo ganar a mi hija o perder a mi hija. Por ejemplo, si mi hija o mi hijo un día, no por ir contra mí, pero sí porque están ellos mal, tienen un ataque de violencia. Pero, ¿cómo respondemos? Lo mejor es como no lo esperan, con calma. Hijo, te veo un poco molesto. ¡Claro! Bueno, vaya por Dios, vaya por Dios. Con calma. O, por ejemplo, si me vienen diciendo una novedad, el piercing, lo de embarazo es de palabras mayores, pero el piercing, el novio, el novio que no me gusta mucho, la novia, que se ha puesto un tatuaje, que ha suspendido dos, una novedad. Nunca había suspendido nada a la niña y tal, y mira ahora, bien. Bueno, pues, atenderle y acogerle con todo el cariño, o sea, en vez de decir, pero bueno, pero esto qué es, qué vergüenza, ¿no? O, ante una indefensión aprendida, es que yo no soy capaz, no puedo, no soy capaz de afrontar, bueno, pues, en vez de decirle, pues déjalo, hija, y decirle, oye, pues yo creo que eres capaz de hacerlo. Es decir, no entrar en el bucle que ella o que él quiere que entremos. Fundamental también, fundamental en esta misma línea, decía que podemos mostrar enfado y disgusto, pero solo en situaciones muy excepcionales. En el resto, la clave es acoger, acoger lo que dice. ¿Y podemos corregir? Sí, pero la corrección nunca puede ser en directo. Si queremos un cambio real, es, la corrección se hace al modo del feedback positivo, que es, ¿qué ha hecho bueno y cómo lo podría mejorar? O sea, observar algo bueno y después, ¿qué podría, una sugerencia? Dice, oye, hijo, qué bien, veo que has llegado, has puesto unas zapatillas cerca de tu habitación, qué bien, oye, ahora ya se las, pero sin ironía, claro. Ahora ya se te falta meterla adentro y, no, no. Bien. Siempre es más efectivo alabar lo poco positivo que reñir sistemáticamente lo mucho negativo, porque uno se hace fuerte con eso, se hace fuerte. Y después, lógicamente, pensar en positivo del otro, pensar en positivo del otro. Imaginaos que, esto a veces pasa en los matrimonios también, uno llega tarde a casa, pongamos el varón, o la mujer, da igual, llega la mujer tarde a casa. Y ve el varón, y ve el marido, que está serio, y ella piensa, ah, fíjate, yo todo el día trabajando, llego a casa esperando encontrar cariño en mi hogar, y me encuentro este cenutrio con esa cara de amargado que le dan morcillas. Y paso para adentro. Entonces me pongo con mi WhatsApp y viene él, ah, pero no me esperas para cenar, ¿para qué? ¿Tú me has esperado a mí, para algo? Entonces, y empieza, y a lo mejor el problema es que él tenía un dolor de muelas espectacular, o que estaba así de desaborío, sin más. Pero hemos empezado a pensar uno mal del otro, y hemos acabado mal, porque la imaginación ha ido más allá de la realidad. La imaginación nos puede matar en la relación con nuestros hijos. ¿Qué será de él, madre mía? Cuatro suspensos, ¿qué será de él? ¿Ha perdido el año? Pues puede llegar a donde le dé la gana. Si hacéis un repaso de los grandes santos, genios y héroes de la historia, no todos fueron de sobresaliente en sobresaliente. Fueron, como decía Churchill, de fracaso en fracaso, sin desanimarse. La gente, muy... Y aquel que fue todo direchito, ¿dónde ha llegado? Sí, sí, ha llegado muy alto, al noveno piso en el Ministerio de Hacienda, poniéndose ellos. ¡Ay, qué puestazo tiene! ¿Qué es llegar alto? ¿Qué es llegar alto? Bueno, algunos de los aquí presentes han llegado muy alto por ser pilotos, pero eso es otra cosa distinta, ¿no? Ese es un puesto de altura, ser piloto. Pero fuera de eso, ¿qué es un trabajo de altura? ¿Qué es llegar? No vamos los tiros por... Las personas vamos serpenteando, ¿no? Entonces, siempre esperad lo más positivo. Después, siempre... ¿Y si mi hijo trae un punto de vista total? Voy a ponerles un caso extremo, un caso extremo, o un caso difícil. Que, en esto las madres sois mucho más perspicaces, ¿no? Cuando te das cuenta de que ese novio o novia de tu hija tiene menos futuro, ¿eh? Iba a decir que podemos... Sí, que se está deshaciendo ahora mismo. Tiene menos futuro que podemos en las próximas elecciones, que se está deshaciendo un poquito. El rejón por allí, el otro por allá, tal, bien. Tiene poco futuro la cosa. Y tú lo ves y te la presenta. Mira, papá, aquí te presento a Teodomiro. Tú ves... Tu hijita querida sale con un tío así como tosco, por decirlo fácilmente. O sea, un rostro difícil. No es que sea feo, pero es complicado el tío de rostro. Es malo de ver. Así, con chándal, caído. Con... Apenas el rostro se adivina entre los piercing de la cara. ¡Vaixa, suegro! ¡Joder, macho! ¡Vaixa! Aquí la piba está buena, ¿eh? Habéis hecho la buten. Papá, ¿qué te parece Teodomiro? ¿Puedes hacer dos cosas? Una, hija, que no entras con eso. O, hombre, Teodomiro, encantado. Oye, que estás fuerte, macho. ¿Qué pasa en un gimnasio? ¿Qué? No, no, estás gordo. Pero bueno, tú alábalé el volumen. Di algo bueno de él. Porque, sí, por la autoestima de tu hija. No sabes cómo ha podido caer con Teodomiro, pero da igual. Alábale, porque algo bueno tendrá Teodomiro. ¿Algo bueno tendrá? Sí, es algo fenomenal. Gracias a Teodomiro va a descubrir lo que no es bueno para su vida. Déjale con él. Claro. Sí, 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 sí. Esos novios de transición son espectaculares, porque aprenden las hijas lo que ya no quieren para ellos. Todo lo cual, acógelo. Y con alegría, hombre, Teodomiro, encantado de tener entre nosotros. Incluso, hija, eso no puede pasar. No puede pasar a casa. Sí, que pase, que pase y que aprenda el chaval. Bueno. Bien. Otra cosa. Sin poner a tu hijo, es que no coge en la mesa. Yo digo, recoge la mesa. Y nunca me la recoge. Ya 21 años y todavía no he hecho una mano a su madre. Bueno, ¿y tú la echas? Bueno, yo soy otra generación. Bueno. No, es que la clave es, otra clave importante, dar opciones. En dos sentidos. Hijo, quitas la mesa tú o recoges los platos, o recoges, o medes los platos en la... O sea, dar dos opciones. Hijo, ¿traes tú el primer plato o el segundo? Hijo, o sea... No, yo el segundo. Vale, vale, fenomenal. Y otra cosa. Y cuando hay un problema, nunca, si se lo resuelves, te vas a pasar la vida resolviéndole problemas. La clave es, hijo, devolvérsela a la gallega. Papá, ¿qué puedo hacer? Dime tú qué puedes hacer, hijo. Hoy mi hijo está en Murcia, aunque estudia en Salamanca, pero no se ha aparecido en Murcia. Y me dice, papá, tengo un problema, porque mira, he acabado los exámenes, ahora en enero, y tengo 10 días. Pero me llaman de dos cumpleaños, también quiero ir a Londres. Dice, bueno, hijo, pues vamos a ver. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago significa, papá, me subvencionas todos? Y dije, bueno, pues hijo, mira, sabes que me, desde el coaching, sabes que hay un principio básico que es ver qué posibilidades tengo. Las posibilidades que tengo es en función del dinero que tengo, el que tengo ahora mismo en mi bolsillo, y del tiempo que tengo. Habida cuenta que tú tienes este cometido en tu universidad a la vuelta, estas responsabilidades. Entonces, tienes que poner las posibilidades que hay, las consecuencias de cada una de las opciones, y tú eliges, hijo. Entonces, no he entrado en su juego, sino que se la he devuelto, tienes que elegir tú, y ser responsable, y asumir las consecuencias. Nosotros por nuestros hijos lo damos todo, pero, bien, estamos llegando casi al final. Aunque si me gustaría, Cecilia, es posible un turno de preguntas después, si les parece a ustedes. Pero van viendo por dónde van los tiros. Cambiar la estrategia, cambiar, estoy dando varias opciones. Y si nuestro hijo persiste en una conducta negativa, exigente, bueno, Jesús, está demandando, está demandando atención. Pero justo no hay que darle atención en ese momento. O sea, los malos comportamientos de un hijo, agresivos, o contestatarios, o un poco exagerados, o armando algo que no nos gusta, suele ser llamada de atención. Bien, pues, vamos a ver cómo puedo yo atenderle mejor los conflictos entre los padres. Entonces, cuántas veces, es que nuestro hijo fuma porros, por favor, atiéndale. No, no, voy a atender primero al matrimonio. Y en el 90% de los casos, 95, hay unas tensiones entre los padres, o unos silencios, o una desatención entre ellos al hijo, y unas tensiones entre ellos que, entonces, el fumar porros del hijo no es el problema, es el síntoma del problema, es el síntoma, es la manifestación de huida del hijo, una tensión en casa tremenda, con lo cual trabajamos con los padres, y todo lo que puedan hacer por trabajar el buen trato y el cariño en el matrimonio es una inversión espectacular. Entonces, y cuando tengo una manifestación agresiva, disruptiva, no es contra usted, no es contra ti, no es que se ha vuelto loco y se ha vuelto agresivo, y es, por supuesto, habrá que corregirlo en su momento, pero está manifestando un malestar. Recuerdo una vez, estando con un profesor, con dos profesores de la Complutense, uno de esta casa, y yo, nos había invitado un profesor de psicología de la Complutense, psicología y filosofía, está en las dos facultades, a comer en su casa. Nos pone a comer en su casa, con sus dos hijos adolescentes, una hija de 20 y un hijo de 17, 18. Y mi amigo, no voy a decir el nombre porque es muy conocido en Madrid, por lo menos en ámbitos universitarios, sorbe la sopa y hace ruido. Y le dice la hija, delante de todos, cerdo. Los otros tres profesores nos miramos con un gusto y dice, a ver ahora al psicólogo, catedrático, a ver cómo responde. Porque si no dice nada, mal. Si pierde los papeles, mal. ¿Qué hizo nuestro amigo? Hizo esto. Todos nos destensamos. La hija era, perdón, papá, es que hace mucho ruido. Sí, hija, sí. Es que últimamente estoy muy acochinado. Pero, eso sí, cuando se calmó todo y la hija fue a la cocina por su Coca-Cola, se escuchó en lontananza que su madre la agarró y le dijo, hija, te has dado cuenta que la falta de respeto. Pero en una situación de calma, de calma. Esa niña, por la adolescencia, por las tensiones, por tal, contestó mal al padre. No era contra el padre. Cierta falta moral había, pero no gravísima. Si le contesta con toda contundencia, le hiere y pone más distancia con su hija. No era el momento. Ya se lo diremos. Con humor, con humor. Poniendo distancia. Fundamental. Y después, si cuando obra mal, yo hago todo lo posible para que no haya consecuencias, lo que estoy promoviendo es que siga haciendo eso. Si él no se hace la cama y yo se la hago una y otra vez, y me quejo, es que no se hace la cama, es que no ordena nada, y yo se lo ordeno siempre, quien hace eso, o gasta más. Sí, pero tú cada vez le das más, va a gastar más. Aplica el coaching. A ver qué puedes hacer con lo que tienes. Tú decides, ¿no? Entonces, y ya una última cuestión. ¿Y qué pasa cuando hemos perdido los papeles? Porque a veces es que no podemos más y estallamos. Tenemos nuestro trabajo y tal, y nuestro hijo adolescente o adultescente, que es desde los 18 ya hasta los 30, 35, ¿no? Y crea tensiones. Este no despega, es que este no sale volando, ¿no? Ahora salen volando más tarde. Muchos de los aquí presentes, a los veintipocos ya estábamos en órbita y autonomizados, y ahora, ahora hago otro máster, y ahora me voy a mejorar el idioma a no sé dónde, me voy a China, pero bajo el inglés. Bueno, sí, porque hay uno allí que... Bueno, y ahora me voy a un año sabático, y ahora me voy a hacer un curso experto en cocina tailandesa. ¡Joder, hijo, pero ¿y cuándo? Y trabajar... ¿Qué? Bueno. Bueno, entonces, uno a veces ya pierde los nervios y explota. No pasa nada, si después, hijo, perdóname, es que yo también, si le explico el porqué, le pido disculpas y no me culpabilizo en exceso por esa reacción mía. Porque el problema puede ser que yo mismo termine, yo mismo termine angustiado por ese comportamiento mío, ¿no? Incluso que he hecho mal, que... No, no, tranquilidad, esto es una carrera de fondo. Después de disparar por tantos lados, y alguna pregunta me dirán ustedes ya de temas más concretos si quieren, pero ha quedado claro que si algo no me ha funcionado hasta hoy, hay que cambiarlo. Segundo, para que cambie mi hijo, el que tenga que cambiar soy yo, la estrategia. Tercero, si mi estrategia ha sido reñir, corregir, negar, tengo que pasar a modo positivo. A modo positivo es alabar, promover, esperar, confiar, decírselo, bendecirle, que viene hijo, que viene lo otro, escucharle, darle espacio. Y por último, no mirar atrás, es que mi hijo, que siempre fuiste así, ¿a quién saldrás? ¡Zas! ¡Codazo al marido! No, hacia adelante y hacia arriba. ¿Y qué significa hacia arriba? Pues que en última instancia nuestros hijos tienen una cualidad tremenda que nos da pavor, que es que son libres. Por tanto, aunque hayamos puesto lo mejor de nosotros, lo hemos llevado al mejor colegio, a la mejor universidad, pues le hemos procurado buenas actividades. Nosotros nos hemos volcado en él dentro de lo que somos y hacen cosas. Pero madre mía, ¿y cómo hace esto? Paciencia, porque eso es una carrera de fondo. Paciencia. Paciencia. Es bueno que siempre nos encuentren ahí como el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo. Estás ahí. Porque a veces nuestros hijos tienen ese ir y volver, tienen esas equivocaciones. Quizá como las tuvimos algunos de nosotros, por lo menos mi caso. Bien, pues tranquilidad. No tener esa sensación de que he hecho mal, esto se ha acabado, que desastre, soy un fracaso como padre, como se entera la familia. Tranquilidad. Las cosas son, en desgut, allesgut, dicen los alemanes. Lo que acaba bien, está bien. Ya veremos, ya veremos. Yo recuerdo una familia conocida mía, y con esto voy a terminar, ya para darles paso a las preguntas. Una familia conocida mía, cuyo hijo empezó a consumir droga, pero no, droga en plan serio. En plan serio, que es que se inyectaba heroína, tomaba cocaína, y además tenía mucha disponibilidad económica. Los padres, por no crear escándalo, le daban más y más dinero y tal, que es un error craso. O sea, ahí los padres tenían que haberse plantado, pero no se plantaron. Podían económicamente y no querían escándalo, porque atención, lo peor es evitar el conflicto. Si creen que pueden tener un conflicto con su hijo, si les dice algo o si les plantea algo, a por ello. Plantea el conflicto. De buenas maneras, pero es mejor afrontar el conflicto que no tratar de escurrirlo año tras año, porque al final eso no arregla nada, ni en el matrimonio ni con los hijos. En algún momento hay que hablar las cosas, y habrá que buscar el mejor momento, o el mejor sistema. Bueno, pues este señor, estos señores, a su hijo le permitían más, para no crear conflicto, él cada vez consumía más, pero al final empezó a delinquir, ya no solo empezó a robar a los padres, pero ya cantidades muy fuertes. Los padres tuvieron que cerrar el grifo, cerrarle las tarjetas, cerrarle todo de todo, pero aún así seguía consumiendo, seguía consumiendo y empezó a delinquir. Y los padres, bueno, hubo agresión contra el padre, amenaza contra la madre, los padres no querían denunciar a la policía, aunque es la mejor medida desde la perspectiva terapéutica, sería lo mejor, es tremendo, porque si hay denuncia, va a comisaría y el shock es el comienzo de su salvación. Pero esos padres no lo hicieron, porque padres buenos, pero blandos, sobreprotectores. El hijo acabó tirado, o sea, ya él, motu propio, dejó de ir a casa. Estaba tirado por ahí, o sea, tirado por ahí, por Murcia, por Cartagena, y después se fue a otras provincias colindantes, que sea Almería, tirado. Un trapo. Fue proyecto hombre, pero claro, sabéis que en proyecto hombre, si entras y vuelves a consumir, te echan. Y este consumió para provocar la expulsión una, dos y tres veces, no lo quisieron más allí. Bueno, pero los padres, después de la transformación de forma de ver las cosas y de aprender, que hay que poner normas, que hay que poner firmeza, cariño, firmeza y pedir ayudas, hicieron, además de todos los medios humanos, hicieron algo muy bueno. Primero, cambiar ellos, empezaron a ser padres exigentes y firmes. Vienes a casa, pero aquí tal, tal, tal y tal. Él se revolvía, pero al final quería cariño como todo el mundo. Y tercero, y segundo, empezaron a rezar mucho por él, a rezar muchísimo y a poner a rezar a mucha gente. Ese sacerdote, que se llama Paco, y que hay vídeos de él en YouTube, es sacerdote. Este señor es, ahora, el hijo es sacerdote en la diócesis de Cartagena. Y aparte, en el rostro aún tiene las huellas del consumo de droga, pero es un tipo espectacular, totalmente rehabilitado y habiendo pasado por la cárcel, que fue su salvación, dijo, qué exageración. Ah, y son de una familia muy buena, o sea, muy buena. Y aparte de los papás, no voy a dar ningún dato, pero son profesionales de nivel alto y de profesiones liberales. No voy a dar más datos. Pero, bueno, pues, hoy es la felicidad de esa casa, ese hijo. Y además se dedica él al acompañamiento de adictos también, de personas con problemas de adicción. Pero, ¿qué cambió todo? Dos cosas. Los padres dijeron, tenemos que cambiar nosotros, la estrategia. Tercero, en positivo. Y cuarto, hacia adelante, no miremos atrás. Porque si miro atrás, me paso la vida lamentando, fíjate, esto no tiene solución, mira. Y mi hijo lleva así 15 años. Y hacia arriba, y pidiendo a Dios. Que fue lo que hizo Santa Mónica con San Agustín. Que si leéis la vida de San Agustín, vaya pájaro hasta su conversión. Y por lo que vivía la gente en aquella época, la conversión sería al equivalente de hoy 45-50 años. Cuando se convirtió en San Agustín. Fue a los 30, a los 33. Pero sería 50 años. ¿Qué madre y qué padre están esperando hasta los 50 años a que su hijo reaccione? Pues, Santa Mónica, por eso fue santa, lo esperó de su hijo y de su marido. Otro pájaro. Bien. Pues, nada más. Espero y confío que al menos esas cuatro ideas se las lleven de aquí y que las puedan empezar a, si alguna les ha servido, que las apliquen. Y si no les sirve nada, al menos que se queden con el interés de cómo he podido averiguar lo de las cartas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.